Estable permanece en un centro médico de Valledupar el venezolano Valentino Alberto Silva Colmenares de 19 años quien se enfrentó a varios delincuentes la mañana de este lunes en la invasión Las Mercedes. El hecho ocurrió después de que este hombre de origen venezolano fuera abordado por tres sujetos quienes pretendían robarlo y con quienes sostuvo un altercado. En medio de esa situación Silva Colmenares resultó con heridas superficiales originadas por objeto corto punzante aunque cuando se defendía hirió a uno de sus victimarios, identificado como Jorge Durán, conocido como el TAN quien se opuso a ser trasladado al hospital Rosario Comarejo de López. Autoridades policiales indagan acerca de este hecho de sangre.